Venga, ya me diré Típica frase de mí Tiene una fíjula vertical O usted de la borra En X igual a menos 1 En menos 1 Vamos a dar los límites, por la izquierda que tiende, más o menos? No vale para eso, menos Menos? Por la derecha, Dios mío ¿Tú la has visto ahí o no? ¿La cuerda o qué? Por la izquierda es la cinta vertical Por la izquierda es la derecha Y por la derecha es más Y luego pasa por el bien ¿Cuánto tiene el sal en franc? ¿Bien? ¿La corriente de Aries? Está bien ¿Qué? ¿Tengo la suerte? Luego Sí, sí Pero él ya no la explica De eso te lo hiciste la maestra De un fallo de la heritoria La asíntota es igual a X más 3 O sea, para 0 valdría 3 Para 1 valdría 4 Luego La asíntota Pasa La asíntota vale menos 7 Pero la función vale menos 7 con 8 Eso significa que pasa por abajo La función Y por arriba La asíntota vale 3 Y la función 3,9 Tiene un máximo en menos 2 Entonces menos 2 Tendría que sustituirlo aquí Ahora sustituir menos 2 me da 0 O sea, que tiene un máximo aquí ¿Vale? La asíntota va a ser un poco regular Y a veces salió más para acá Entonces hace así Y tiene un mínimo en 0 En 0 vale 4 También lo sustituye Y aquí es eventualmente Que es de menos 1 para acá De menos 1 para allá O sea, que todo esto a mí me sube Los mínimos crecimientos Vale, gracias Raúl Ahora pero tú tienes que hacer Chicas